Hola, chicos, esta modelo tiene un nombre, de los cuales es Shanina Saik. Es una modelo australiana de tallas grandes, embajadora de marca, defensora de la positividad corporal, sensación de Instagram, YouTuber, TikToker, creadora de contenido digital, sensación de Instagram, actriz, empresaria de belleza y cuidado de la piel de influenciadora de las redes sociales. Nació el 11 de febrero de 1991 en Melbourne, Australia. Acuario es su signo astrológico. Vive en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Su ascendencia incluye lituanos, singapurenses, árabes saudíes y pakistaníes. Tiene un origen mestizo, la marca que representa es Justine Sisypholi, Lion Model Management, IMG Models Worldwide, Traffic Models y Mikas son las agencias que la representan. Los padres de su madre emigraron de Lituania a Australia después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que su padre, que nació en Singapur, era originario de Pakistán. Shanina comenzó a modelar para Mier y se la vio aparecer en un comercial de televisión de Hyundai cuando tenía 8 años. Sin embargo, dejó de modelar cuando ingresó en un programa acelerado en la escuela secundaria del cual se graduó un año antes de su graduación real. Sus amigos la alentaron a la edad de 15 años a participar en la competencia de modelos de novia. También participó en el programa de telerealidad australiano Make Me a Supermodel, donde quedó en segundo lugar. Shanina fue criada como musulmana. Shanina hizo su debut durante la temporada 2019, participando en más de 8 desfiles en la Semana de la Moda de Nueva York. Estos son Yeoli, Sipli y Halmos, Abaete, Mara Hoffman, Lorik, Project Runway, Trovata, Richie Rich, Betsy Johnson, Catherine Malandrino, Herlan Jeans, Nari Manibong, Rachel Antonoff, Susan Gu, Bebe by Kardashian, Emu Australia, Victoria's Secret, Chanel, Yodice, LAMB, Bonds, Jason Gu, Rufian, Kevork, Kiledian, Charlotte Ronson, Nanette Lepore, Diesel, Oscar de la Renta, Lauren Scott, Tom Ford, Blue Marine, Asuro Tayama, My Jet, Vivienne Westwood, Estella McCartney y Proyecto Pasarela. Apareció en catálogos de Masys, Ayo, Avon, Intermix, Urban Outfitters, Lobable, Burda Style, Spiegel, Free People, Blumindales, JCPenney, Sifoli, Otto, Sobbop, Sasha Samuel y Ann Taylor. Sus campañas publicitarias son las siguientes. Aeropostale, Otonon, Olai New Look, Burneo Chocolate, la fragancia Dark Kiss de Bath y Body Works, Edward Joseph y Mari Bayabon, General Pansko, Bonds, Bauhaus, Intimissimi, Brand RMK, Matrix Herbiolach, Benditos sean los mansos, Guanabana, Karen Nielson, Kiri Lee Johnston, Lisa Blue, Lisa Marie, Miss Uncon, Non The Richer, Nuki Beach, Rupa Pemaraju, Harry Donna y Wonders This. Shanina ha aparecido en editoriales de Seventeen Magazine y Men's Health. Otras apariciones incluyen Level Magazine, Orlando Style Magazine, Dos Wheeler Tuner Magazine, Australian Vogue, Philadelphia Style Magazine, Two Style y Think Magazine. Shanina apareció en las portadas de Cosmopolitan, Leo, Vogue India, Harper's Bazaar en más de 5 ediciones de Países y Maxim. Actuó en la película de Mami del 2017. Shanina tiene 3,3 millones de seguidores en Instagram. Su patrimonio neto supera los 13 millones de dólares. Las fuentes de sus ingresos son el modelaje, los comerciales, los anuncios y los patrocinios. Su color de cabello es castaño oscuro mientras que el color de sus ojos es castaño. Ella tiene una altura de 5 pies 9 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 68 kilogramos. Cuerpo con curvas es todo lo que tiene. Estas son las medidas de su cuerpo. Tamaño del busto, 34 pulgadas. Tamaño de la cintura, 28 pulgadas. Tamaño de la cadera, 38 pulgadas y el tamaño del zapato es 9 as. Estado civil, casado, gracias por mirar siempre. ¡Suscríbete al canal!